Si va esto Evita la fatiga, llámame mi engano, perengano Mejor conocido como el puto en sí, que a tu santo les caga las manos Este es Suárez Kills, AK, el tipo pragmático Soy el cabrón que colecciona los muertos de tu crew en el ático Místico táctico, lo correcto es decirle antipático Tan correcto y seguro como es, dejarte frío como el ático Estrofas que no dan el kilo, las devoro como un cocodrilo Son desayunos, esos MCs que en el rincón no se andan con sigilo Esto es Zip Hop, este es el sonido del infierno Más puro que gelo, Spawn, terror en tus bocinas y en tu cuaderno Intentaré con calmantes, encontrar el silencio en mi cabeza No encuentro ni calma y morder parteria femoral es lo que interesa Entiende, puta, mi meta es degollar, destazar y bajar tu escote Chupar tu sangre por tus pezones, haciendo fusión de popotes MC mi antipatía es por tu ridícula escritura Tus textos son tan patéticos como las confesiones de altura Y tu devolución, fidelidad a quien arcángeles no puede ser La fidelidad por favor a tu lama será la puta de tu mujer Es atracción y aniquilar como Jedi Kill es la intención De coronar tu micrófono pero con espinas punzantes Que te agobian hasta rogar paz mientras disfruto el estado catatónico en el que estás Es atracción y aniquilar como Jedi Kill es la intención De coronar tu micrófono pero con espinas punzantes Que te agobian hasta rogar paz mientras disfruto el estado catatónico en el que estás Ahora voy contra el Vaticano de poder Claro que puedo caerán como moscas o como castillitos de piezas lego Será aniquilación hasta que caigan todos y ver sus cuerpos inertes Esta función es presentada por el MC poseído por Hannibal Lecter Estos son apuñalamientos no disparos de cuentos de hadas Como los tuyos flows disparados pero con pólvora mojada Dejo mis textos al igual que una tarántula su telaraña Que dañan sus malas mañas y a tus escritos inyectan ponzoña Provócame y castro tu boca y te lleno de escoriaciones Voy a violar como telegondia tus ridículas canciones El olor a tus raps cútridos me rodea y me exaspera Haz más fuerza de voluntad mientras tomo una ficha en mi sala de espera Esto es hardcore intenso que escupe y eman a rabia Con flows gordos y espesos importados desde Patmandia Con métricas estrictas sobre la perfección de la escritura Voy a excifarles el cerebro como embarazadas las criaturas Es perversión el estado más puro y más rum Bienvenidos al campo santo en donde descansan los MCs Es atracción de aniquilar como Jedi Kill Es la intención de coronar tu micrófono pero con espinas pulsantes Que te agobian hasta rogar paz mientras disfruto el estado catatónico en el que estás Es atracción de aniquilar como Jedi Kill Es la intención de coronar tu micrófono pero con espinas pulsantes Que te agobian hasta rogar paz mientras disfruto el estado catatónico en el que estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!